Hola, mi nombre es Juan Grimán, hoy le traemos una receta que lleva como nombre polvo mágico. Los ingredientes que llevan, ajonjolí, semillas de uyama y moringa, una planta traída de la India, y sal marina. Licuamos todos los componentes y eso nos queda este tipo de polvo. Podemos degustar este rico cazabe con nuestro polvo mágico.